Donald Cardoso Barron, Spiritual Master Father of a Divine Rainbow Child Nelly Belen Hola mis seres divinos de luz, extensión de la fuente positiva de energía del universo, esos son ustedes nada menos que esos mis seres divinos de luz escuchen este sonido mis seres divinos de luz, que belleza escuchen esos animalitos, las cigarras, los grillos tal vez algunos pájaros nocturnos pero escuchen que belleza, algunos tal vez murciélagos alguna clase de sonidos cuando salen de las ramas pero últimamente que salieron las últimas secadas de esta época tal vez están ahí algunas vivas todavía y se escucha esos sonidos, se escucha esta naturaleza en los árboles de mi ser divino de luz que cosa más bella entonces yo doy siempre la introducción en cada de mis videos acerca del medio ambiente, de la naturaleza porque al irse a la naturaleza y meditar es cuando usted está en camino a su camino espiritual y sabe que no hay separación entre nada porque todos somos uno, uno somos todos, todo es uno y uno es todo entonces estamos conectados con todo, con esta coherencia y con esta noción, mi ser divino de luz de saber y como siempre, acérquese a un árbol, abraza el árbol, déle un beso déle gracias por darnos el aire, el oxígeno de esas ramas de esas hojas que salen para darnos ese oxígeno para nosotros poder respirar darle gracias por los nidos de pájaros por tener esos pajaritos, esa belleza, esa visión esa hermosura, por los insectos, por las hormigas por las termitas, por todo por más pequeño que sea, mi ser divino de luz hasta más grande que sea respeto y amor por toda forma de vida mi ser divino, somos energía somos el universo, la energía, el amor del universo el universo en cuerpos, en cuerpos sumarios teniendo la experiencia humana temporal hasta la próxima reencarnación o hasta el próximo destino que usted haya filmado que haya dicho si yo voy a hacer esto en mi próxima vida si yo voy a reencarnar en esta vida o si esto voy a hacer lo que usted haya decidido hacer con su tribu familiar, con su familiar arriba, mi ser divino de luz en el astro plane, arriba eso es lo que usted va a hacer pero en esta época de acuarios la misión de los 144 mil maestros espirituales dando información del camino espiritual esos trabajadores de luz trabajadores de amor que son los índigos los cristales y los arcoiris como mi hermosa Nelly Belén están viniendo para subir la frecuencia y la vibración y cambiar del 3D del Matrix del 3D a la quinta dimensión a la quinta dimensión con la Madre Tierra Pachamama Gaya y para eso sea como este mundo que está dando vueltas sáquese los zapatos las sandales y empiece a hacer su conexión con la Madre Tierra Pachamama para empezar a conectarse y empezar a curar su cuerpo a tener las propiedades curativas de la Madre Tierra los minerales todo está con vida todo es energía misión divina de luz vea todos mis videos acerca de este tema de ese tema del camino espiritual de que no hay separación entre nada cuando usted está vibrando a esta conciencia a esta frecuencia alta de los niños de esos niños arcoiris que le voy a dejar otra vez un link abajo para que sepan quienes son los niños arcoiris son los que han venido últimos a recordarlos y a darnos este mensaje una de ellas es mi niña Nelly Belén que ella vino decidió y después voy a hacer otro video de que sistema estelar viene ella de que galaxia y todo eso pero para decirle que nosotros somos seres multidimensionales viviendo en varias partes del universo estando en el universo en este cuerpo humano somos seres divinos de luz teniendo una vida temporaria humana en esta encarnación la mía fue que esta niña decidió ser mi hija esta niña hermosa hacerme despertar y para ayudar mensajes de esta clase a la gente de habla hispana y eso es lo que estoy haciendo en mi canal mi ser divino de luz mucha gente me va a ridiculizar mi propia familia y todo eso porque no han despertado a la conciencia de la quinta dimensión a la verdadera divinidad la cual Jesucristo vino de los signos dos mil años atrás la conciencia de Jesucristo la tiene la tenemos todos nosotros ahí viven nosotros y nosotros vivimos en él Buda los dos mil seis dos mil seiscientos años atrás el mismo mensaje los últimos maestros espirituales están viendo ese mensaje mi ser divino de luz lo mismo en diferentes diferentes categorías diferentes mensajes pero pero en esencia que todos somos uno y uno somos todo y somos amor somos energía somos el universo entonces si usted no se identifica con lo que le digo yo tal vez no está vibrando a eso o es su ego como dije la bandera roja que es el ego y la bandera verde que es la divinidad que le hace juzgar a una persona en este caso juzgarme a mí decir lo conozco no entonces se está juzgando usted mismo en el caso mío yo le digo que yo le mando amor y las personas que me conocen en el físico saben que yo les mando amor incondicional porque así me siento yo ese es el amor que siento yo y ese es el que yo le mando por más negativo que usted puede ser conmigo o por de otro equipo de fútbol que sea que hemos tenido problemas con varios gente que ha nacido en la misma región de mi país que en esta encarnación en Bolivia que somos conocidos por tener esa rivalidad de equipos se dan cuenta que ahora la nueva persona que ha nacido en el camino espiritual que sabe la verdadera divinidad que somos nosotros ya me río hasta de mi propio equipo de fútbol que es el es Wilstermann entonces gane o pierde a Wilstermann por otro equipo eso ya pasa al segundo plano lo que no pasa al segundo plano es el ser divino de luz que somos mis seres divinos de luz y para la gente que va a ver esto en Bolivia le van a reír ya escuché por ahí un par de comentarios de unos amigos que algunos familiares digo tu primo se está volviendo medio loco con mi hermano porque estamos hablando del camino espiritual y de la verdad que es en esta época lo de Acuarios que es del saber y no del creer todavía mucha gente sigue pensando que tiene que ir a una iglesia a rezar y a decir oh estoy pecando oh me voy a rocijar soy pecador no ese es su ego que le hace cuando usted anda juzgando y diciendo de otra persona oh mira como camina con ese pantalón mira es gordo mira es flaco usted está juzgando por ende usted usted se está juzgando a sí mismo y ese es el verdadero diablo el verdadero demonio la lengua de una persona y su ego la divinidad es decirle tú eres yo mi vecino te amo hay un plato de comida te quiero mucho y como lo hacía Jesucristo esa es la verdadera dignidad y ese es el camino espiritual y esa es la época de acuarios mi ser divino de luz para los que les va a chocar esto amigos métense que es el camino espiritual y sepan que si yo yo de mi familia ya tuve el mensaje que yo soy el primero de voy a dar estos mensajes y por ende en Latinoamérica porque estamos tan cerrados de pensar que somos esa nacionalidad este cuerpo esta familia y esto y nada entonces la gente que ha trascendido más ha sido la gente que está más alta vibración que es la gente de Estados Unidos de Europa y de esos lugares que ya están abiertos a todo por eso usted tiene que tener su mente abierta a todo y aferrada y cerrada a nada y por eso es el mensaje de hoy que le voy a dar mi ser divino que es el mensaje de dejar ir dejar ir dejar ir dejar ir el ego dejar ir dejar ir juzgar a la gente entonces vea en esta época de acuario que es la trascendencia hacia la quinta dimensión con la madre tierra Pachamama Gaya que son los niños arco iris y porque usted tiene que dejar todas esas creencias y todo eso dejar 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 el arte de dejar yo voy a dar el el video en inglés hice el video en inglés y le voy a dar como esta niña voy a poner esta foto que está con este muchachito hermoso se llama Mateo que mi hija Nelly está en Puerto Rico entonces yo la dejé ir tengo que dejarla ir porque el amor incondicional es dejar ir mi ego sería decir no va se queda porque yo la voy a extrañar con tanto que la amo no va a ir ese sería mi ego porque estuviera pensando en mi 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 como me siento yo con ella y no como se siente ella siendo feliz pero como yo ya trascendido hacia la quinta dimensión y no vivo en esta en esta vida tridimensional en este matrix que me hace creer que yo soy el padre y yo digo y se queda conmigo porque no va porque yo no lo digo no a mi lo que me interesa es que ella sea feliz que haya venido y haya ella haya decidido de esa constelación bella que voy a hacer un video de eso a venir a ser mi hija en esta tierra y ayudarme a despertar para yo dar estos videos de conciencia amor incondicional y el despertamiento espiritual y para todos mis amigos y mis familiares ahí les va entonces ustedes se van a dar cuenta y ya saben el cambio que han visto en mi juzguen o juzguen hagan lo que quieran esa es su su decisión yo no lo subo yo les mando mi amor porque a mandarle amor a ustedes y a todos los del los del planeta tierra me estoy mandando el amor a mi mandar amor hace el bien similar a quien y eso es lo que hago yo ya juzguen lo que juzguen cada uno vive con su propio calvario cada uno vive con su propia cruz como dicen esos dichos y al juzgar y al no ser feliz el que no está siendo feliz es usted yo estoy más feliz que nunca porque yo le estoy mandando amor y eso es lo que me vuelve a mí de la gente que piensa y vibra a mi misma vibración yo soy feliz a darle estos mensajes porque yo le estoy recordando a despertar le estoy recordando y haciendo esto es gratis voy a ser un poquito amigo haciéndole el favor de darle estos mensajes de decirle que usted es un ser divino teniendo una experiencia temporal humana usted es extensión de la fuente de energía usted ya es en esta época de acuarios le estoy diciendo lo que ya es indague haga su 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 indagación vea que es el camino espiritual vea que es la meditación vea que es la trascendencia de la quinta dimensión en esta en esta época de acuarios vea que son los 144 mil onda de voluntarios los índigos los cristales y los poderosos arcoiris entonces como esta bella niña hija mía Nelly Belén está en Puerto Rico yo estoy conectado con esta coherencia con este amor incondicional pues no necesito un teléfono necesito nada para saber cómo se siente ella y cómo me siento yo entonces no necesito zapatos lo único que necesito es conectarme con la madre tierra Pachamama Magaya para estar en esta frecuencia en esta alta vibración para saber que yo estoy en este momento mi ponimiento presente en una meditación alta en una frecuencia alta conectándome y subiendo la frecuencia de la vibración de todos los demás entonces el arte de dejarlo ir ya lo tengo yo no estoy ya aferrado a nada nada material ni mi propio cuerpo estoy listo a morir en cualquier momento no estoy aferrado a ningún mi cuerpo lo que estoy aferrado es a enseñar y tocar y recordar a mucha gente la divinidad de la cual es por el buen ejemplo todos los que me conocen amigos míos y y amigos familiares saben que yo con el colecciono relojes de todas tres relojes Rolex Omega de los más caros desde que cualquier marca que usted piense mi ser divino de luz yo lo tengo yo lo tuve y si no lo tengo ahorita es porque lo regalé entonces tenía como más de mil relojes ahora debo tener sesenta setenta relojes pero yo los regalo porque antes yo los coleccionaba me los ponía y era una afición mía como los que tienen con los carros y etc etc el mío era de los relojes y todos los que van a ver este video que son amigos míos conocidos míos o personas que recién me conocieron saben que esto es verdad y se van a reír porque si no tienen un reloj mío es porque tal vez no hubo esa oportunidad pero todos los que me conocen tienen que tener un reloj mío que yo le regalé porque me encanta regalar ahora yo sé que nada que me lo va a llevar en este cuerpo cuando trasciende este cuerpo deje de existir se va a quedar en la tierra pero el ser de luz que va a salir de acá va para arriba y no se lleva nada te voy a dar un ejemplo te voy a dar un ejemplo Nelly se mataba de la risa y me ponía la película de let it go let it go que es de de Ana con 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 esas dos hermanas del hielo que que la canción era de let go let go let go y ella me recordaba me decía daddy you have to you have to learn how to let go how to let go entonces ella ya me estaba enseñando a a dejarlo ir porque estos niños ya vienen con esta conocimiento no tienen karma no tienen nada esos rainbow esos arco iris entonces es como si yo agarrara una bolsa de piedras y me la quiera llevar y dice son mis piedras mis piedras mis piedras me muero esa piedra no me la va a llevar se van a quedar tiradas ahí a seguir su ciclo entonces así como las piedras así como puede ser un costal de oro lo que sea nada se lo va a llevar a usted ni su propio cuerpo entonces deje ir su creencia su mentalidad su ego déjalo ir y deja esa divinidad que es la verdadera que va a vivir entonces con esto yo me despido mi ser divino de luz diciéndole que lo amo con todo el fondo de mi corazón porque ustedes son yo mi persona y mi persona son ustedes y me despido con la palabra mágica y con un mensaje que va a ser profundo en la próxima le hablo a mi próxima Namaste If you resonate with this video please like and subscribe to this channel and share Namaste de luz de luz Gracias.